Decime, García Lina, ¿y vos cómo fuiste a parar a España? ¿Cómo fue? ¿Te contrataron? No, fui con una peli de Marcos Carnevale, que estaba Facundo Arana y varios actores de allá, que después terminamos siendo amigos, y fuimos a presentarla y dije, yo me quedo. Había terminado todas mis series que había hecho en otro canal, y bueno, soy así, como dije, qué loco, que ya en mi país me conocen, y empezar a... Me sentaba, viste, en la castinera, tenía un manager allá, y a esperar. Y decía, esto me estaba bueno, digo, en mi país me conocen, no sé, salgo en las revistas, me llaman directamente sin hacer una prueba a veces, que eso está bueno, que te llamen para hacer pruebas siempre, porque no siempre por ahí das para otro personaje y no te ven por, no sé, por tu cara, y... Entonces me probé nueve, y de verdad, y empecé a hacer comedia, mucha comedia. Mi primer serie la hice con Diego Peretti, para Canal 4, después estuve en Antena 3, en Berti, son dos productoras así, muy importantes. ¿No es la llana de estar sola ya? ¿Estaba solita? Sí, estaba sola. Sí, en ese momento me fui sin novio, y después ya en el medio, en los otros trabajos que me surgieron, ya estaba con Germán, que sí, que no, hasta que después me vine para acá, me quedé y ya, armamos nuestra familia. Pero a mí me encantaba, a mí me gusta... Yo soy una persona, quizá un poco fría en ese sentido, es que me puedo enfocar, viste, digo, estaba muy enfocada en la carrera, y digo, en este momento no es un momento para pensar en tener hijos, y no era compatible todo. O sea, o lo hacés de a dos, o bueno, te tomás un tiempo. Pero estuvo muy interesante, y después me llamaron para hacer una serie en la RAI, RAI 1, estuve trabajando allá, toda la época de... ¿En italiano? En italiano. ¿Hablabas italiano o aprendiste? Fui aprendiendo, porque primero hicimos la serie en Tandil, la primera temporada, después se hizo allá, la segunda, y bueno, todos mis compañeros me hablaban en español, porque querían aprender español, y yo les hablaba solo en italiano, mal al principio, después me puse a estudiar, y ya después me fui a hacer dos series allá, y una tercera con Adriano Giannini, que es el hijo de Giancarlo Giannini, seguramente lo conocen, y nos fuimos a Túnez, y ahí ya terminé de aprender el idioma. Por lo menos coloquialmente puedo comunicarme, y amo. Y soy italiana, hice italiano en mis hijos también. Ah, ¿sí? Los tres son, sí. Así que también volví, porque yo soy acá, y amo, están mis papás acá. Y tenés una cara preciosa además. Gracias. Me lo decís vos que sos hermosa. Pero bueno, a mí me gusta mucho estar en familia, así que disfrutar. Me perdía también muchas cosas, cumpleaños, un montón de momentos, así que estoy como muy contenta de estar acá. Y Germán como trabaja, mucho. Un montón. A él sí que no lo puedo convencer de que me acompañe a vivir allá un tiempito, aunque sea. Me gustaría. ¿En Europa? ¿Así te gustaría? Sí, a mí me encanta la idea de poder ir y venir. O sea, que mi base esté acá, pero poder trabajar. Y él es muy de acá, le encanta, y sí, no para de trabajar. Es amiguero él también. Sí, sí, muy social. Sí, está muy bien. Yo siempre digo que cuando vamos a algún premio, Martín Fierro, alguna cosa, listo, yo ya sé que me siento y no lo veo más. O sea, vamos juntos, pero empieza a saludar a todas las mesas ahí, le encanta. Muy sociable. Muy sociable. ¡Gracias!